¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje que sea lindo, la verdad que tengo uno en mente, así que vamos a ver qué tal nos sale. Voy a estar utilizando esta paletita, la verdad que me enamora esta paleta, me encantan los colores intensos. Y vamos a estar utilizando este color de aquí, con este rosita y plateado. Así que vamos a agarrar una brocha gorda y para poder utilizar la sombra de fondo. Vamos a ver qué brocha es nuestra afortunada. Primero voy a utilizar la sombra rosa que se llama Victoria y la vamos a aplicar en lo que es la cuenca. Bueno chicas, ahora vamos a ocupar el color café y lo vamos a poner más abajo, pero lo vamos a combinar prácticamente luego. Primero lo ubicamos aquí y luego vamos a estar aplicando más sombra, pero poco a poco. Como ven acá, lo estoy poniendo en esta zona, como para marcar un poco de profundidad. Así que voy a estar aplicando más sombra aquí, con esta brochita de Ducolor. Y vamos a estar aplicando y difuminando. De esta misma manera, vamos a hacer otra vez y otra vez, hasta lograr donde yo quiera llegar. O sea, por ejemplo, hasta ahí, ¿no? Así que vamos a tener mucha paciencia para este detalle, porque sí a veces nos toma un poquito de tiempo lo que es difuminar. Ok, ahora sí, vamos a ir difuminando. Ahora voy a volver con la primera sombra y vamos a difuminar esta parte de aquí arriba. Al último voy a aplicar la sombra del hueso de la ceja o lo puedes hacer primero incluso, como gustes. Ok, difuminamos esta parte de aquí arriba. Ok, bueno chicas, ahora de esta misma paleta voy a estar agarrando el asombro un poquito más oscura, que es esta. Apenas vamos a aplicar un poquito más en esta parte para darle un poquito más de profundidad aquí. Más que todo en esta esquinita. Más que todo en esta parte de aquí, si gustan, pueden aplicar de frente sombra negra. Pueden aplicarlo incluso como forma de V para que se les haga más fácil. Ahora voy a estar utilizando este concealer que es de Huda Beauty, pero como pueden ver es un color muy claro. Y vamos a utilizarlo aquí. Lo bueno que es que viene un color casi blanco, no es blanco blanco, es casi blanco. Y lo que vamos a hacer con este es marcar lo que es un poco el cut crease. Para esto apliqué solamente aquí un poco nada más. Y lo bueno de este producto es que se llega a secar. Se llega a secar y queda muy bien. La verdad es así, es muy bueno. Y vamos a aplicarlo en esta zona, aquí, hasta la mitad. Si ustedes gustan, pueden hacerlo completo, pero si no, lo pueden dejar así nada más. Igualito hacemos acá. Lo que sí me agrada es eso, que se seca. No se queda como humedecido ese corrector. Y eso es lo que a mí me agrada de este corrector. Voy a tener que retocar porque se ha secado. Como estaba haciendo primero este ojito, se me secó un poquito acá. Entonces voy a... Siempre en este ojo se me complica. No sé a ustedes si les pasa lo mismo, pero... Siempre hay un ojito bien complicado que el otro. Que a veces uno batalla. A veces uno batalla, batalla, pero en fin. Bueno, ya casi está ahí. Ok, ya que tenemos esto, el corrector ya está casi seco. Entonces vamos a utilizar esta sombra de acá. Que es como una sombra blanca, media plateada. Y la voy a estar aplicando aquí adentro, aquí al inicio. Y para esto estoy utilizando esta brochita de Sigma. Ok, aquí... Vamos a ponerlo acá. Y luego vamos a utilizar otro color que a ustedes más les guste. Ok, yo voy a estar utilizando... No sé si cambie. De esta paleta voy a estar usando este color que se llama María. Ay Dios. Saqué mucho. Y vamos a estar ocupándolo aquí. Ese es un color que contiene así como brillito. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de poner. Lo bueno que yo como todavía no he hecho el rostro, entonces no hay ningún problema. Pero en el caso de que ustedes hayan puesto, entonces ahí sí tienen que tener mucho cuidado. Entonces la voy a meter un poquito más hacia la sombra más clarita. Hasta esta parte de aquí. Me encantan estos colores en maquillaje en los ojos porque siento que son unos colores que siento que lo puedes combinar con cualquier prenda. Siento que quedan bonitos. Entonces vamos a meter un poquito más este color. No sé si ustedes ven cómo brilla un poco el color. Se ve bonito, la verdad. Se ve lindo, lindo, lindo. Ahora vamos a ocupar la sombra marrón, la más oscura que habíamos agarrado. Hay dos, la verdad, bueno este no es marrón, este que se llama Fuego. Vamos a agarrar y vamos a aplicarlo aquí más fuerte. Lo voy a aplicar y en esta parte de acá lo vamos a difuminar un poquitín aquí como que tratar de juntar esos dos colores. Entonces lo hago de esta manera, a toquecitos así. Hay que tratar de unir estos dos tonos. Y volvamos a juntar acá. Primero a toquecitos. Y vamos metiendo un poquito aquí al color. Ahora vamos a soltar un poquito aquí. Puedes agarrar esta misma brocha o puedes agarrar otra brocha. Yo siempre tengo mi brocha para la sombra negra. Así que vamos a agarrar un poquito de la sombra negra. Esta sombra negra se llama Volcan. Y vamos a ponerlo aquí. A toquecitos. Por eso que siempre elijo una brocha que sea más pequeña cuando es para sombra oscura. Vamos a aplicar esta sombra y lo que vamos a hacer es nuevamente volver con la sombra marrón. Con la anterior. De esa manera vamos a lograr el tono que yo quiero. Porque como no hay una sombra más oscura. Entonces yo lo hago para no estar cambiando mucho de paleta. Porque a veces queremos hacer un maquillaje y vamos con una, dos, tres, cuatro paletas. Entonces para no hacer tanto lío con las paletas. Por eso que estoy haciendo de esta manera. Con una sola. Entonces hacemos esto. Ahora si a ustedes gustan le hacen delineado o lo dejan así tal como está. Pero a mí sí me gusta. Así. Se ve lindo. Me gusta que sea suave. Así. Me gusta como que para un compromiso o una ocasión bonita. Puedes utilizarlo. Ahora voy a agarrar la sombra que es como un color huesito. Y la vamos a meter acá para iluminar el hueso de la ceja. Pero si gustas puedes iluminarla más. Pero te recomiendo que no la hagas mucho. Para que no se vea como que tan así. Súper dramático. Ok. Ahora. Nos vamos con el lápiz de ojo. Voy a utilizar este de Sigma. Pero vamos a aplicar el lápiz negro aquí en la línea del agua superior. Para que a la hora de tener un mejor acabadillo en los fotos. Luzca bonita. La parte de arriba. Ahora la parte de abajo también igual. Que el lápiz negro lo estoy aplicando hasta la mitad. Un poquitito más. ¿Vieron? Ok. Ahora vamos a agarrar esta brochita de Du Color. Vamos a tomar la sombra café oscura. Y vamos a difuminar. Este lápiz negro. Que apliqué aquí. Incluso lo pueden juntar un poquito con la sombra de arriba. También. Lo bueno que ya puedo hablar un poco más. Porque recién yo estoy yo como que ya recuperándome del todo. Porque la verdad como que hablaba y estaba que tose y tose a cada rato. La verdad que me estresaba estar así. Por eso que no he podido grabar muy seguido. Ok. Bueno mis dolls. Se me apagó la cámara. Así que estuve que avanzar bastante. Bueno. Este le hice en el lineado. Pero esta vez le hice en el lineado con labial. Y utilicé este labial. Que es como un tono guinda. Como pueden ver. Pero con el rabito súper chiquito. Para que no mate la sombra. Y le puse sombra oscura aquí abajo. Pero sin tocar el lagrimal. Como pueden ver. Eso fue lo que hice. Y puse unas pestañas. Las pestañas se llaman Sasha. Y puse mi contorno y mi iluminador de Huda Beauty. Y bueno chicas. Este también puse. Bueno. Creo que nada más. Puse mi rubor. Mi base. Y todo eso. Y la verdad. Bueno. Si está. Me gusta como está. Porque los ojos se ven bonitos. Y bueno chicas. Ahora vamos con el labial. El labial que vamos a utilizar. La verdad no sé cuál. La verdad que no sé ni cuál. Lo voy a utilizar. Pero vamos a ver qué tal. Vamos a escoger uno. Ahora vamos a utilizar el feminista. Quiero un color suave. Este es de Huda. Lo que me gusta. Es que es bien cremoso. Y no necesitas aplicarte mucho. Ok. Y bueno. Si ustedes quieren poner más iluminador. Otro labial. Como ustedes gusten. Ya lo pueden usar de pena de cada gusto. Y ahora vamos a poner el iluminador en el lagrimal. Esto es en el caso de que ustedes gusten. Si no les gusta. No lo hagan. Le voy a poner acá un poquitín. Esto lo hago más como para que los ojos se vean como que más. Una mirada un poco más grande. Y una mirada más abierta. Y agarro también este pedacito que no pinte. Bueno mis dos. Así es como acaba este maquillaje. Espero que les haya gustado. A mi me gustó mucho como se ve. Los ojos no se ven como que tan grandotes. Pero si se ven redonditos. Así que bueno. Yo la compré en una asesora ya para la foto y todo eso. Pero espero que les guste. Ustedes le pueden cambiar el labial. Si es que no les gusta. Así que mis dos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. No. 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 Gracias.